Hola estudiantes de ecología química, espero que esta clase los encuentre a todos bien. Comenzamos aquí lo que es la segunda parte del 3 más 3, que ustedes ya vieron la primera parte, que corresponde a interacciones químicas de plantas. En lo que ven en la placa, en BIS está lo que ya han cubierto en clases anteriores con Andrés. Ustedes estuvieron viendo con bastante profundidad todo lo que tiene que ver con defensas químicas de las plantas, toda la descriptiva correspondiente a cuáles son las defensas químicas desde el punto de vista estructural y cuáles son sus funciones. Vieron también en un contexto de competencia lo que son los conceptos de aleopatía involucrados en interacciones entre plantas y vieron también todo lo que tiene que ver con la química de la polinización. En esta segunda parte del tema vamos a estar cubriendo lo que tiene que ver con interacciones multitróficas, esto es, interacciones donde participa más de un nivel justamente trófico, y uno de ellos es las plantas. Y específicamente vamos a estar viendo cómo las defensas inducidas de las plantas median el establecimiento de esas interacciones multitróficas. Seguimos ahora entonces sin el video por una cuestión de tamaño de archivos a subir. Y entonces, como dijimos, vamos a estar viendo a partir de esta clase defensas inducidas de plantas que en particular median interacciones tritróficas. Como siempre, encuentran enseguida en las transparencias la lista de la bibliografía. La lista que está en esta transparencia en particular es la que deberían todos leer. Y en la siguiente transparencia hay algunas lecturas que yo les voy a dejar disponibles por si alguien quiere profundizar más sobre los ejemplos particulares. En esta lista de bibliografía en particular, la 1, la ecología química de interacciones tritróficas, es la primera vez que la vamos a usar este año y no la usamos anteriormente porque es una bibliografía que estando bien, como es del 2012, hoy por hoy está desactualizado. El tema que estamos viendo es un tema bastante dinámico, donde se genera información muy rápido todo el tiempo y ya 2012 implica 8 años atrás, así que como les digo, tiene cosas que no están actualizadas. Pero este año, en este contexto tan particular que vivimos, se me ocurrió tomar esa bibliografía y en el PDF que yo les dejo a modo de ejercicio para ustedes, van a encontrar comentarios en distintas partes de la lectura que va a hacer que ustedes se encuentren con cosas como, bueno, esto está desactualizado, ¿por qué? o ese tipo de comentarios y la idea es que ustedes, al estudiar todo, logren darse cuenta por qué está desactualizado. Más allá de las desactualizaciones, es una bibliografía que está bien, se entiende muy bien cómo está escrita, en su momento está muy bien como material de estudio. Muy bien, como les dije en esta transparencia, hay bibliografía para aquellos que quieran seguir ahondando en el tema. Bueno, entonces vamos a estar viendo, como ya lo dije, defensas inducidas de las plantas. Ustedes con Andrés previamente vieron esta diapositiva donde se hacía una clasificación de los tipos de defensas químicas que pueden tener las plantas. Que quede claro que las defensas químicas de las plantas son contra diferentes tipos de agresores o competidores, que no son únicamente contra herbívoros del tipo insecto, que es lo que vamos a estar viendo más que nada en estas unidades. Pueden ser, por ejemplo, también contra microorganismos, contra ovos o contra bacterias. Vieron el caso de las alelopatías ustedes. Pero bueno, dentro de lo que vamos a estar viendo en esta parte de la unidad, vamos a tratar de localizar que es lo que estamos viendo en este esquema de clasificación que les mencionó Andrés. Habían ustedes ya visto que las defensas químicas de plantas se podían clasificar en directas e indirectas de acuerdo a si justamente afectaban al agresor contra el cual iban dirigidas esas defensas, esas serían las directas, o si de alguna manera lo afectan, pero a través de otro organismo. Por ejemplo, atrayendo enemigos naturales, parasitoides o depredadores, y esas serían las indirectas. Luego habían visto una clasificación de defensas químicas en constitutivas versus inducidas. Las constitutivas eran aquellas que estaban siempre presentes, pero los detalles con Andrés suelen estar en plantas que están bajo frecuente ataque y en general no son demasiado móviles. Y luego, en contraposición a ellas, tenemos aquellas defensas que se producen solo cuando la planta está frente a un ataque, esto es en respuesta al herbívoro, y por eso se le llaman inducidas por herbívoría. Y en general son metabolitos más fácil de movilizar. Las defensas constitutivas, ustedes ya lo discutieron, son generalmente específicas de un taxón. Por ejemplo, tal familia tiene tal tipo de alcaloides, eso los que hicieron farmacognosia o productos naturales lo habrán visto ya. Versus las defensas inducidas, que en general, en la forma en que se responde, va a tener características similares en distintas especies de plantas no necesariamente pertenecientes a un taxón determinado. Y luego teníamos la clasificación de cuantitativas versus cualitativas. Durante toda esta unidad vamos a estar hablando de defensas que no actúan directamente contra el agresor, sino que atraen a un tercer nivel trófico, son la mayoría de los ejemplos que vamos a estar viendo, un enemigo natural, un parasitoide, un depredador. Y a su vez, que hacen eso solo si el herbívoro ha dañado a la planta. O sea, son producidas en respuesta a esa herbivoría. Y es ahí donde vamos a estar parados durante toda esta unidad. Respecto a la clasificación de cuantitativas versus cualitativas que ya habían visto con Andrés, tengan en cuenta que no estaríamos en las sustancias químicas que se están producidas como defensas inducidas que llaman a un enemigo natural a distancia, no estaríamos hablando de ninguna de las dos. Entonces, esta clasificación corresponde a aquellas defensas que actúan directamente sobre el agresor, sobre las directas. Si bien que hay inducción de defensas de sustancias que después van a actuar directamente sobre el agresor, pero en el contexto de atracción de enemigos naturales, entonces esta clasificación no iría. La atracción de estos enemigos naturales en un tercer nivel trófico, parasitoides, que son los ejemplos que más vamos a ver, en realidad fue observada como fenómeno biológico hace bastante tiempo ya, hace más de 70 años. Entonces, existe una primera cita de un autor, Vinson, que sin estudiar nada de la química, ya había observado a campo que determinadas avispas, cardiochiles nigriceps, tenían atracción hacia la planta hospedera de una lepidóptera, una larva de lepidóptera, Heliotis videsens. Y esta atracción ocurría únicamente cuando la larva ingería a la planta hospedera, en este caso plantas de tabaco, y se producía entonces esa atracción de la avispa parasitoide a que en realidad llegaba a la planta que estaba siendo consumida por el herbívoro para poner sus huevos sobre el herbívoro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta observación se enmarca en defensas inducidas? Primeramente, ¿qué es esta avispa? Esta avispa es un parásitoide, como dije recién, llega al herbívoro, la larva de esa lepidóptera, y pone sus huevos sobre él. De esta manera, los huevos se van a desarrollar, de ellos van a emerger las larvas de la avispa en esa larva del lepidóptera, en ese herbívoro. Ese desarrollo se va a dar en forma completa, a través de los diferentes estadios larvales, y eso es lo que reconocemos como un parasitoide, que es un insecto, la avispa en este caso, cuya fase larval se desarrolla alimentándose al cuerpo de otro insecto, y la alimentación en ese insecto, que lo está alojando en ese hospedero, ya sea esta una larva o un huevo, que también hay casos, resulta en la muerte de ese hospedero. Entonces hay una diferencia entre lo que es el concepto de parasitoide, que se acerca mucho al concepto de depredador, de hecho, ecológicamente un parasitoide es lo mismo en la relación con el hospedero, que un depredador a su presa, porque lo que hace es consumirlo, y es distinto a su vez, que lo que sería un parásito, donde generar las adaptaciones de los parásitos por los hospederos, son tales que el hospedero, si bien recibe un daño, no necesariamente termina en su muerte. Entonces, tenemos al parasitoide, que ha sido atraído hacia la planta dañada, el parasitoide o depredador, si fuera un depredador sería lo mismo, que ha sido atraído a la planta, que ha sido dañada por el herbívoro. El esquema que está en esta transparencia, nosotros ya lo vimos en este año, cuando hicimos el taller, en el cual discutimos el artículo de prensa. Habíamos analizado, y lo vamos a repetir aquí, cómo son las relaciones entre los tres niveles tróficos involucrados. El primer nivel trófico, la planta, el segundo nivel trófico, el herbívoro, y el tercer nivel trófico, el parasitoide. Entonces, desde el punto de vista de cómo se benefician, o cómo se perjudican en estas relaciones, estos tres niveles tróficos, si nosotros analizamos la relación planta-herbívoro, entonces, la relación entre ambos es tal, que es positiva, es beneficiosa, para el herbívoro, el tener la relación con la planta, en cuanto a que de ella consigue los nutrientes. Mientras que para la planta, tener la relación con el herbívoro, es detrimental, es negativa, porque por esa relación, ella es consumida. en el caso de el herbívoro y el depredador, la relación es tal que, de manera análoga a la anterior, el depredador, se beneficia de la relación con el herbívoro, en cuanto a que es en él, donde va a llegar, y poner los huevos, a partir de los cuales se va a desarrollar, los individuos de la siguiente generación. Mientras que, la relación herbívoro-parasitoide, para este herbívoro, es negativa, es detrimental, porque los huevos que el parasitoide, ponga, en su cuerpo, van a terminar por consumirlo. Ahora bien, existe también una relación, en forma indirecta, entre el parasitoide, y la planta. ¿Cómo es esa relación, entre estos dos niveles, entre el primer nivel trófico, y el tercer nivel trófico? Bueno, en ambos casos, es positivo. Es positivo para la planta, que el depredador, arribe a la planta, donde está el herbívoro, que le está produciendo el daño, de manera tal, que en él van a dejar sus huevos, y el desarrollo, de los estadios inmaduros, del parasitoide, en el herbívoro, va a hacer que, deje este herbívoro, de producir daño, sobre la planta. Y también es positivo, para el depredador, la relación con la planta, porque, es, al llegar a la planta, que el depredador, encuentra justamente, el herbívoro, donde dejar sus huevos. Y esta, llegada a la planta, como vamos a ver, y a desarrollar, con bastante detalle, en lo que sigue, está mediada, por, sustancias, que la planta emite, y que atraen, a ese parasitoide. Entonces, la relación, planta, parasitoide, es una relación, positiva, para ambos organismos, una relación, que los beneficia, a ambos. Y, por lo tanto, vamos a considerarla, como una relación, mutualista. Y, en aquel esquema inicial, que vimos en la clase 1, si nosotros, postulamos, que es la planta, que está emitiendo sustancias, que atraen a distancia, al depredador, y queremos clasificar, a esas sustancias, desde el punto de vista, de, que ese mioquímico sería, como esa sustancia media, una relación, que beneficia, a ambos organismos, participantes, de esa interacción, entonces, los volátiles emitidos, por la planta, que atraen, al parasitoide, son, sinómonas, benefician, tanto, al emisor, como al receptor, que son, de, diferente, especie. interacción. Entonces, esa interacción, planta, enemigo natural, parasitoide, en el ejemplo anterior, se da a través, de sustancias volátiles, que funcionan, a distancia, a través de, olores. ¿Sí? ¿Cómo es, que se generan, esos olores? ¿Cómo se da, esa interacción? Lo primero, que ocurre, es que hay una, percepción, por parte, de la planta, de que está, siendo dañada, por un herbívoro. Esa, señalización, esa, esa percepción, conlleva, una internalización, de, del daño. El daño, por el herbívoro, se constituye, en un estímulo. Ese estímulo, en forma interna, en la planta, es, 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 traducido, en un montón de señales, que son, todas ellas, fitohormonas, que van a producir, en el aparato biosintético, de la planta, los efectos finales, que son, la respuesta defensiva, a través, de la emisión, por parte de la planta, de esos volátiles, que atraen, a los enemigos naturales. Entonces, ¿cómo ocurre esto, desde el punto de vista, de la química, en la cual se basa? En la primera bibliografía, que yo les mencionaba anteriormente, este, hay una línea de tiempo, de cómo se ha desarrollado, el estudio, de las interacciones tritróficas, de las que estamos viendo aquí. Allí se habla de, de los sistemas, que han sido primeramente estudiados. Uno de los sistemas, quizás el segundo, en el que se han dado los reportes, fue estudiado por, el grupo, en el cual estaba, Arnold, cuyo primer reporte, salió, en la década del 90, fueron varios reportes, y en el 97, en la revista Science, se publica, cómo es que se da la percepción, de hervoría, por parte de la planta, en el trabajo que le señalo, allí. ¿Cuál es el sistema, que trabajó este grupo? El sistema, involucra a, una larva, del epidóptera, espópera y cígua, en esta figura, capaz de alimentarse, de la planta de maíz, en particular, en su aparato vegetativo, de las hojas, de los tallos, y, el tercer participante, de esta interacción tritrófica, es una avispa, parasitoide, de la espodoptera del cígua, del género cotecio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que, en ese sistema, ahora, la planta, es la planta de maíz, llega a producir volátiles, que, atraen, al enemigo, que es esta avispa, de cotecio, del género cotecio? Vamos a ver, primeramente, ¿cómo son esos volátiles? ¿Cómo se da la producción? Como mencionábamos, anteriormente, la idea, cuando se estaba estudiando, todo esto, es que la planta, emite determinadas, sustancias volátiles, que actúan a distancia, atrayendo, a la avispa, parasitoide. ¿Cómo estudiamos, esos volátiles, que emiten las plantas? Bueno, la forma de hacerlo, es tratar de, colectar volátiles, de las plantas, que están funcionando, en vivo. No podemos, tratar de colectar volátiles, extrayéndolos, de material vegetal, que ha sido arrancado, de la planta, como es el caso, por ejemplo, de las extracciones, de determinados principios activos, que pueden hacerse de plantas. Para colectar sustancias, en vivo, de las plantas, obviamente, estas tienen que estar funcionando, adecuadamente. El sistema que les muestra, esta transparencia, es una posible manera, de colectar volátiles, de planta. De hecho, este es, nuestro laboratorio, con modificaciones, diferentes, respecto a los tamaños, de plantas, que se pueden confinar, o respecto de, los diseños geométricos. Conceptualmente, todas las colectas de volátiles, en vivo, tienen los elementos, que se muestran aquí. Aquí, en particular, se muestran cuatro cilindros, que tienen confinado, el aparato foliar, de tres plantas, los tres, que están más a la izquierda, y luego, uno que no tiene nada, que funciona, como el control negativo. Lo que se hace, en estos sistemas de plantas, en estos sistemas de colecta, de volátiles, en vivo de plantas, es, hacer pasar, aire, por, estos cilindros, que están cerrados, o sea, a través, de, unos orificios, que tienen, en la parte inferior, pasa aire, viene de estos caños, ese aire, que pasa, está, previamente, limpiado, por filtros, por ejemplo, de carbón activado, puede ser la manera, de limpiarlos, y al pasar, al entrar ese aire, al cilindro, fluye, y, como está a presión positiva, empieza, a salir, por, la parte superior, en este caso, como está, diseñado, el sistema, a una columna, que a su vez, está, ella, conectada, a una bomba, que chupa el aire. Entonces, hay un sistema, que empuja el aire, con una bomba, que no se ve, en esta figura, hacia la planta, y un sistema, afuera, que chupa el aire. El aire, al salir, arrastrando, los volátiles, con los cuales, ha tenido contacto, en la parte superior, de la planta, pasa por estas columnas, que se ven aquí, donde, en el interior, hay una fase, absorbente, donde quedan, retenidos, una vez que va pasando, el aire, todos los volátiles, que este aire, arrastró. ¿Qué se hace después, para estudiar la química, de esa mezcla, que ha quedado absorbida, en esta, de esa mezcla, que ha quedado absorbida, en estas columnas, mediante disolvente, se limpia la columna, se genera, una solución, por ejemplo, en hexano, de esos volátiles, y esa solución, se inyecta, en un cromatógrafo, de gases, y se hace, un estudio, de cromatografía, vaciosa. La mayoría, de ustedes, están familiarizados, con lo que es, la cromatografía, gaseosa, pero para aquella gente, que no está, brevemente, una cromatografía, gaseosa, es, justamente, una cromatografía, cromatografiar, es separar, hay distintas maneras, de separar, en la cromatografía, gaseosa, tenemos, un aparato, que, en el cual, se inyecta, una mezcla, de sustancias, y, luego, de pasar, por una columna, donde se da, la separación, de esa mezcla, llegan al detector, donde se produce, una señal, que es proporcional, a la cantidad, de muestras, que va saliendo, de manera tal, que se registra, algo, como lo que está, en esta figura, que es, en el eje y, una respuesta, cuya intensidad, en este caso, es proporcional, a la cantidad, de las sustancias, en función, del tiempo, cada pico, representa, en este, cromatograma, un compuesto, idealmente, a veces, no se da bien, la separación, pero uno, de los compuestos, de la mezcla, esto lo van a ver, más en detalle, más adelante, en este curso, y como ya les digo, la mayoría, de ustedes, igual, ya está familiarizado, con lo que es, una cromatografía, gaseosa, por ahora, con saber, que es un método, que separa, compuestos, que están, en una mezcla, y que se produce, un registro, y que luego, podemos, con cada uno, de estos picos, que sale, que sería un compuesto, hacer una dilucidación, estructural, mediante el acoplamiento, con la cromatografía, gaseosa, con la espectrometría, de masa, podemos, así saber, la información química, de esos compuestos, entonces, así es, como estudiamos, los volátiles, de las plantas, mediante, primero, su colecta en vivo, y luego, la cromatografía, de gases, de lo que se, desabsorbe, de las columnas, de esa colecta, en vivo, muy bien, todo esto, para, que supiéramos, cómo se hace, el análisis, de volátiles, de planta, en vivo, y su análisis, por cromatografía, gaseosa, estábamos en que, cómo es que la planta, percibe el daño, por herbivoría, les voy a mostrar acá, los resultados, de como les mencioné antes, uno de los primeros, estudios, en este tipo, de interacciones, el grupo de Tumlinson, este, hizo una hipótesis, que llevó a unos trabajos, que fueron publicados, en 1997, en los cuales, ellos pensaron que, la planta, percibía, el daño, que estaba, siendo producido, por la larva, comiéndose la planta, porque había, alguna sustancia, en el regurgitado, oral, en la saliva, de ese lado, para probar, esta hipótesis, lo que hicieron, fue, hacer coláctiles, de, volátiles de planta, en vivo, a cuatro grupos, distintos, de plantas, que habían sido, dañadas o no, hicieron un grupo, de plantas, que, dañadas artificialmente, y a las cuales, sobre el daño, se le aplicó, el regurgitado, del herbívoro, que es el regurgitado, del herbívoro, el regurgitado, del herbívoro, no es ni más, ni menos, que, una colección, de, saliva, hecha, sobre larvas, que, están vivas, están inmovilizadas, y, en capilares, se va juntando, un montón, de esa secreción oral, y se usan, por ejemplo, para el grupo A, de plantas, dañadas artificialmente, a las cuales, se les aplica, además, el regurgitado, de ese libro. Un segundo grupo, de plantas, incluidas en este experimento, fue también, con daño artificial, pero ahora, tratadas, con un compuesto, que había sido, aislado, por HPLC, de, esa secreción oral, que ellos postulaban, que era, el responsable, de la percepción, de la planta, del daño, por el vigoría. A modo de control, se incluyeron, además, otros dos grupos, un grupo C, de plantas, donde se, aplicaba, el buffer, que era el vehículo, del regurgitado, o el compuesto aislado, en los grupos A y B, respectivamente, y luego, un grupo D, que es la planta, las plantas, sin ningún tipo de daño, a modo de control, para ver, qué es lo que, las plantas, sin daño, producían, en, en sus volátiles. Entonces, habiendo hecho esos tratamientos, se hizo la colecta, en vivo, de esos volátiles, de la manera, que les mencioné, anteriormente, y su análisis, por cromatografía gaseosa, y se cuantificó, los picos, que se produjeron, en esa separación, por cromatografía gaseosa. En esta gráfica, entonces, se, ven, justamente, la cantidad de volátiles liberados, para, ocho compuestos, graficados, simplemente, en función del orden, en el que sale, en la cromatografía gaseosa, a esto se le llama, el tiempo de retención, y como pueden ver, las plantas control, las del grupo D, prácticamente, no liberan volátiles, las plantas tratadas, con el buffer solo, liberan un poco más, pero, este, en muy poca cantidad, muy parecido, a lo que lo hacen las plantas, sin ningún tipo de, tratamiento, la control. Ahora bien, las plantas, en los paneles, superiores, A y B, producen, un grupo, de sustancias volátiles, acá marcados, uno hasta ocho, ocho compuestos distintos, y lo hacen, en cantidades similares, cuando la planta, es tratada, con la saliva, como cuando es tratada, con la sustancia, aislada, de esa saliva, que estos investigadores, postulaban, que era el responsable, de producir, la inducción, de, en la planta, de, los volátiles. ¿Qué es la sustancia, en el panel B, que es aplicada? Es una sustancia, que fue aislada, por HBLC, justamente, del regurgitado, de la larva, de la saliva, de la larva, y aquí tienen su estructura, fue denominada, con el nombre de fantasía, de bolicitina, es una amida, de un ácido, brazo, hidroxilado, el lino, el lino, el lino lémico, hidroxilado en 17, y la glutamina. Es interesante, que esta bolicitina, cuando se hizo, el estudio biosintético, de su origen, se vio que la parte, de ácido graso, proviene de la planta, y la parte, del aminoácido, proviene, de la larva. Es así, que se forma, la bolicitina, solo cuando la larva, ha empezado, a ingerir, el material, vegetal. Entonces, la larva, empieza, a ingerir, ese material, vegetal, y en esa ingestión, se forma, la bolicitina, la bolicitina, cae sobre, el daño, por herbivoría, y es, la que hace, que en la planta, se disparen, rutas biosintéticas, que producen, los volátiles, que atraen, al parasitoide, de esta larva. Entonces, uno se pregunta, bueno, cuál es la función, de la bolicitina, en el insecto. Si en definitiva, es detrimental, para él, que tenga, la bolicitina, porque va a terminar, por atraer, a un parasitoide, de sí mismo. Les dejo esto, entonces, como parte, de lo que tienen, que pensar, que elaborar. Cuál es, cuál será, esa función, de la bolicitina, en el insecto. Muy brevemente, sin demasiado detalle, esta es, un registro, de, cómo se veía, el cromatograma, del CMS, de la mezcla, del regurgitado, de la larva, en realidad, había varios picos, todos ellos, correspondientes, a ácidos grasos, de, a amidas, perdón, de ácidos grasos, sí, y uno de ellos, el mayoritario, fue el que fue aislado, y con el cual, se hizo, este experimento, de los cuatro grupos, de plantas, con distintos tratamientos. Entonces, habíamos visto ya, que había, una interacción, planta enemigo natural, a través de los olores, y nos habíamos preguntado, cómo se daba la percepción, por parte de la planta, de la gloria, la respuesta es, ahora, en este sistema en particular, sabemos, es la bolicitina, ¿sí? Muy bien, esa respuesta, que se da la bolicitina, es la generación, de sustancias volátiles. Salteándonos la parte del medio, vamos a ver, entonces, qué compuestos, son liberados, por las plantas, en esa mezcla de volátiles, que terminan por atraer, al acitoide del herbívoro. ¿Qué compuestos se liberan? En realidad, se libera una mezcla, bastante compleja, de compuestos, que tiene unas cuantas decenas, a centenares, de compuestos, todos ellos, clasificables, en tres grandes grupos, uno son, los volátiles, de hojas verdes, se llaman así, a compuestos orgánicos, de bajo peso molecular, en el entorno, de seis carbonos, con distintos, estados de oxidación, como ven aquí, este es un alcohol, con un doble enlace, este es un aldeído, con un doble enlace, son, el conjunto de compuestos, son típicos, de cualquier daño, de planta, por ejemplo, ustedes, cuando huelan el pasto, recién cortado, vieron que tiene un olor, un poco particular, bueno, ese tipo de olor, proviene, de este tipo de compuestos, en su mayoría, en ese caso, de los aldeídos, que se liberan, cuando se rompe, al cortar, el pasto, luego tenemos, los terpenos, los mismos terpenos, de siempre, en este caso, en particular, se muestran, dos esquiterpenos, dos de los cuales, se estudiaron involucrados, en este estudio, en particular, que estamos analizando, y un tercer grupo, de compuestos, que son compuestos, aromáticos, en este caso, el indol, y, el metil salicilato, que se ven aquí, en un registro, del tipo cromatográfico, por GC, una vez más, se ve la separación, de los distintos compuestos, en este caso, como, los compuestos, de, lo que se denominan, los volátiles, de hoja verde, son de bajo peso molecular, en alta volatilidad, en una cromatografía, de bases, van a salir al principio, es este grupo, de compuestos, luego tenemos aquí, unos monoterpenos, el indol, que mencionábamos antes, y, algunos esquiterpenos, como es que se hace, ese estudio, una vez más, ya lo dijimos, haciendo la colácte, la colecta, de los volátiles, de las plantas, en vivo, mediante sistemas similares, a los que les mostré, anteriormente, de los cilindros, eso hace que, se queden, en un absorbente, y es en ese absorbente, de ese absorbente, perdón, que luego van a ser, eluidos, para producir, los registros, de los cromatogramas, correspondientes, en este caso, se muestran, cuatro registros, de cromatogramas, que corresponden, a plantas, que han sido dañadas, por las larvas, plantas, que han tenido, un daño artificial, simplemente, mediante cortado, con un elemento filoso, plantas, con ese mismo daño, agregadas, de la saliva, colectadas, de la misma manera, que antes, del herbívoro, y plantas, sin daño, con la saliva, porque es importante, hacer estos estudios, si ustedes, ven los resultados, los volátiles, que se generan, que están ejemplificados, en el panel, de la izquierda, y se refiere, a un estándar interno, para cuantificar, son, bastante más, importantes, en mayor cantidad, en las plantas, dañadas, por, las orugas, que en las plantas, dañadas, artificialmente, donde también se dan, pero, en bastante menor cantidad, ahora bien, si esas plantas, dañadas, se les agrega, el reorgitado, si se les agrega, la saliva, se consigue, un patrón de emisión, muy similar, al daño, por, la eriguría, de la larva, mientras que, si no hay daño, pero se le agrega, de la misma manera, que, este, que antes, el reorgitado, tampoco, hay emisión, que nos dice, este resultado, que está, en particular, mostrado, como cromatogramas, pero se pueden hacer, las mismas gráficas, que antes, bueno, nos dice, que es necesario, en el daño mecánico, y el contacto, con la saliva, para que se dé, la respuesta, inducida, de la emisión, de volátiles, esa respuesta, entonces, es inducida, solo, si hay contacto, con el reorgitado, de las larvas, de espodóptera, muy bien, hasta aquí, vinimos, en que, el herbívoro, le produce un daño, a, la planta, la planta, es capaz, de, efectivamente, producir volátiles, distintos, cuando es dañada, por el herbívoro, que cuando es dañada, mecánicamente, o que cuando, no está dañada, pero, nos sigue faltando, como juega, el tercer, nivel trófico, en este caso, las hembras, de la avispa, de este género, cotecio, esos volátiles, que emite la larva, como consecuencia, de la herbívoría, que emite la planta, perdón, como consecuencia, de la herbívoría, son atractivos, para la avispa, ¿cómo se estudia eso? Lo que ven, en esta, transparencia, es lo que se conoce, con el nombre, en el campo, de la ecología química, túnel de viento, el túnel de viento, no es ni más ni menos, que un dispositivo, cerrado, donde se produce, mediante una fuente de aire, una corriente de aire, ordenada, después, hay una unidad de métodos, donde vamos a ver, los detalles, de cómo se puede producir esto, y esa corriente de aire, sale por el otro extremo, hay un patrón, en el piso, y se puede utilizar, utilizar este tipo, de dispositivos, como túnel de viento, para poner, en la parte donde, empieza a desplazarse, el aire, un olor, en la parte donde, se da la salida del aire, un organismo, por ejemplo, la avispa, y ver si, va, llega a ese olor, o no, cuando vuela, a contraviento, utilizando este tipo, de dispositivo, estos mismos, este mismo grupo, lo que hizo fue, comparar, el número, de llegadas, y la velocidad, contraviento, de las avispas, este, cuando tenían, y no, el semioquímico, que se estaba estudiando, ¿cuál era, el semioquímico? Bueno, la volatilidad, las plantas, que recién vimos, variaban, como consecuencia, del daño, y en realidad, ¿qué fue lo que se estudió? Se hizo una serie, de experimentos, donde, colocando las avispas, a contraviento, y colocando los estímulos, aquí arriba, se vio, se comparó, la respuesta, de llegadas, de las avispas, en, las situaciones, que se ven, en esta transparencia, se comparó, la respuesta, de las plantas, la respuesta, en cuanto a la llegada, a las avispas, de las plantas, que habían sido, dañadas artificialmente, en contraposición, a plantas, que, fueron dañadas, por orugas, de plantas, dañadas también, artificialmente, en contraposición, a aquellas dañadas, artificialmente, y con reburgita, que se acuerdan, estas plantas, dañadas artificialmente, con, y a su vez, tratadas, con reburgitado, tenían, un perfil de volátiles, muy parecidos, a las plantas, dañadas, por orugas, luego, se comparó, plantas, dañadas, por orugas, contra plantas, dañadas artificialmente, más el reburgitado, y, por último, plantas dañadas, artificialmente, contra plantas, sanas, más reburgitada, lo que se ve aquí, son los resultados, publicados, en el trabajo, me olvidé de decirles, que todas estas gráficas, tienen muy mala calidad, porque bueno, estos trabajos, son un poco viejos, y en aquel entonces, no se producían, estas, estas, figuras, con demasiada buena calidad, y no hay de dónde, obtener las figuras originales, que son las que yo quiero usar, con una calidad aceptable, de cualquier manera, se entiende en vivo, esto, que está en esta diapositiva, es la respuesta, de comparación, de la llegada, de las avispas, frente a los estímulos, que les mencionaba, la transparencia anterior, por ejemplo, la primer barra, este es el centro, de las dobles barras, lo que ven, es la respuesta, de las avispas, en la parte A, frente a, plantas con daño artificial, versus, plantas dañadas por oruga, y como ven, lo que muestra, este gráfico, que, a las plantas dañadas, por oruga, llegan más avispas, que a las plantas dañadas, artificialmente, a propósito, para aquellos que no sepan, los asteriscos, en las figuras, demuestran, variaciones, que son significativas, que quiere decir, esto, que hay diferencias, cuando se hace, el análisis, de los resultados, utilizando, algún test, estadístico, y esa diferencia, es con alguna probabilidad, que usualmente, en nuestro campo, usamos, una probabilidad, menor que, 0.05, entonces, esta diferencia, fue significativa, estadísticamente, hay más avispas, que llegan a plantas, con daño, por oruga, que a plantas, dañadas artificialmente, y así sucesivamente, si comparamos, a las plantas, dañadas artificialmente, versus plantas, con daño artificial, pero, sobre ese daño artificial, se le ha, puesto, regurgitado, de la larva, llegan más, a donde hay, un daño artificial, más una aplicación, de regurgitado, que, a aquellas plantas, que tienen un daño artificial, en el tercer, par de barras, se ve la comparación, de la llegada, de las avispas, cuando, frente a plantas, que han sido dañadas, por orugas, y a plantas, con daño artificial, más regurgitado, y en este caso, ven que no aparece, ningún tipo de asterisco, que quiere decir esto, que no hay diferencias, significativas, que estadísticamente, este 20, y este 16, no son diferenciables, que la respuesta, de las avispas, es la misma, hacia plantas, con daño por oruga, que hacia plantas, con daño artificial, por regurgitado, y finalmente, comparando, plantas, con daño artificial, versus, plantas sanas, a las cuales, el agregado regurgitado, hay una respuesta, diferencial, hacia las plantas, dañadas artificialmente, que, a donde llegan, más avispas, que hacia las plantas sanas, que ha sido, a las cuales, ha sido agregado regurgitado, y si ustedes, comparan en su mente, los resultados, de esta diapositiva, con los resultados, de los volátiles, ambas, perdón, ambas, son, similares, muy bien, simplemente, para, volver a poner, la química, toda junta, teníamos ya, al inicio, de esto, cuál era la relación, tritrófica, que estudiaron, estos investigadores, la planta del maíz, con el herbívoro, espodopteral cigua, y la vispa parasitoide, de ese herbívoro, la química, que se pudo dilucidar, a través, de estos estudios biológicos, correlacionados, con, justamente, diferentes, elucidaciones estructurales, es tal, que, la planta de maíz, produce, una mezcla, de sustancias volátiles, que, esa mezcla, de sustancias volátiles, a través, de, los ensayos, en túnel de viento, fueron, probados, ser, atractivos, para la avispa, avispa, que llega, a donde, está, la oruga, dañando, a la planta, si, y, en ese daño, lo que está sucediendo, es que la planta, está entrando, en contacto, con la bolicitina, producida, por, el herbívoro, y, es esa bolicitina, la que, induce, en la planta, la generación, de los volátiles, atractores, al enemigo natural, del herbívoro, ahora, bien, como, se imaginarán, las plantas, están sometidos, a herbívoría, por muy diferentes, herbívoros, por ejemplo, una de las, muy comunes, en nuestras plantas, del jardín, los áfilos, que son, completamente, distintas, a, las orugas, de la epidóptera, como las del ejemplo, que acabamos de ver, entonces, ¿qué hace la planta, cuando es dañada, por distintos herbívoros? ¿Emite la planta, distintas mezclas de olores, según sea, uno, u otro herbívoro? Y, si emite, distintos tipos, de, olores, ¿qué hacen, los enemigos naturales, cuando perciben, esos olores? ¿Son capaces, de discriminar, entre olores de plantas, atacadas, por herbívoros, diferentes? Esto, en los primeros estudios, no se sabía, porque simplemente, se estudiaban, los sistemas tritróficos, con una planta, un herbívoro, un parasitoide o depredador. El grupo de Tumlinson, también, trató, de contestar, la pregunta, que, planteamos anteriormente, estudiando, ahora, dos plantas, las plantas de tabaco, y de algodón, dos herbívoros, que son, de, lepidópteras, larvas de lepidópteras, heliotis viresens, y helicoborpacea, ambos herbívoros, de ambas plantas, y, un tercer nivel trófico, avispas, de, la especie, cardiochiles, nigriceps, que son parasitoides, de uno solo, de los herbívoros, pero no, del otro. Entonces, desde el punto de vista experimental, lo que se hizo fue, generar plantas, dañadas, de dos maneras diferentes. Esta, esta generación de plantas, se hizo en el laboratorio, en un grupo, se, generaron las plantas dañadas, mediante la adición, de las larvas, del olívoro correspondiente, de ambas especies, y en otras plantas, se hicieron lo mismo, pero se removieron, las larvas. Ambos grupos de plantas, fueron trasladadas, al campo, y allí, a campo, se contabilizaron, las visitas, del parasitoide, a, las dos, grupos de plantas, y a su vez, se incluyó, un grupo de plantas, control, sin ningún tipo de daño. Contabilizando, entonces, el porcentaje de visitas, a ambas plantas, la de tabaco, y la de algodón, en las dos situaciones, que mencionamos anteriormente, de plantas dañadas, en las cuales, se mantuvieron las larvas, y plantas dañadas, en las cuales, se retiraron las larvas, lo que se puede ver, es que, la avispa parasitoide, prefiere visitar, en ambas plantas, aquellas, que han sido dañadas, por lo que está indicado, en el eje, X, que son, las larvas, de heliotis, virenses, y no a aquellas, que se han sido dañadas, por las larvas, de licoverpasia, este resultado, lo que nos dice, es que la avispa, parasitoide, tiene forma, de discriminar, tanto en tabaco, como en algodón, si el daño, ha sido producido, por su hospedero, o, por otro herbívoro, que no es, su hospedero. ¿Cómo es que, la avispa, es capaz de discernir, entre las plantas, dañadas por uno, u otro herbívoro? Para empezar a contestar, esa pregunta, lo que se hizo, fue, una colecta, en vivo, de volátiles, en forma análoga, a lo que ya habíamos visto, anteriormente, y su análisis. En la transparencia, se muestran aquí, en particular, los volátiles, de tabaco, la velocidad de producción, de distintos compuestos, que están numerados, de uno a ocho, y cuya estructura, se muestra, en la parte, de abajo. Esos compuestos, se muestran, sus distintos perfiles, en el panel de arriba, son los volátiles, producidos, cuando las plantas, son dañadas, por heliotis virenses, este es, el herbívoro, que, es parasitado, por la avispa, incluida en este estudio. En el del medio, son los volátiles, producidos, por helicobar pasea, el herbívoro, que no es hospedero, de la avispa, y finalmente, abajo, se muestran, los volátiles, producidos, por plantas, control, sin daño. Y a su vez, en cada una de las gráficas, hay una doble barra, para cada uno, de los compuestos, una en oscuro, y otra abierta, las barras en oscuro, son los volátiles, producidos, por plantas, donde, antes, al llevarlas al campo, se dejaron, las larvas allí, y los que están en blanco, son las plantas, que han sido dañadas, por larvas, pero al campo, se llevan sin ellas. Y de esta manera, lo que se puede ver, es que, hay compuestos, que se producen, en ambos herbívoros, si se compara, con las plantas control, ¿sí? en mayor cantidad. Ahora bien, comparando, las barras cerradas, contra las blancas, en lo que es el caso, del compuesto 4, en lo que es el caso, del compuesto 7, y en lo que es el caso, del compuesto 8, hay una mayor producción, siempre, sea ya, que se dejen, o que se retiren, las larvas, pero, aunque se retiren, las larvas, estos siguen, siendo producidos, en el caso, de ambos herbívoros. Entonces, todos los compuestos, aumentan su misión, en presencia de los dos herbívoros, ya lo vimos, salvo, un par de ellos, ¿sí? que no aumentan, no dan significativo, no tienen los asteriscos, comparados con el control, en este caso. 5 compuestos, aumentan, bastante más, en presencia, del herbívoro, que es hospedero, de la avispa, que en presencia, del otro herbívoro. Y en particular, los compuestos, que les mencionaba anteriormente, 4, 7 y 8, continúan siendo emitidos, esté o no presente, el herbívoro, en la planta. Entonces, con esta información, que es lo que dicen, los investigadores, los investigadores, concluyen, que aún si sacamos, el herbívoro, la planta, sigue, produciendo, esos compuestos, y por lo tanto, la planta, debe tener, sostener sistémicamente, ya esa información, internalizada, y es de ahí, que concluyen, que la respuesta, se da, en la planta, por eso, le llaman, en esta gráfica, sistémico, a ese tipo, de daño. Entonces, la variación, en la mezcla, de olores, de la planta, se da, cuando hay herbívoría, respecto, a cuando no la hay, y a su vez, esa variación, es distinta, según, el tipo, de herbívoro, que esté, haciendo, el daño, si, y estos herbívoros, son los dos herbívoros, masticadores, que producen, el mismo tipo de daño, pero, terminan por producir, un perfil global, de volátiles, diferente, y debe ser, ese perfil global, el que la avispa, es capaz de discernir, como proveniente, del daño, por uno, u otro herbívoro, por el herbívoro, que es hospedero, versus por el herbívoro, que no lo es. Esto, por lo tanto, se da, en las plantas de, tabaco, pero, un resultado similar, mostrado ahora, en forma distinta, se ve también, en las plantas, de algodón, que cuando son dañadas, por uno, u otro herbívoro, comparado, con las plantas, sin dañar, producen, más volátiles, y comparando los perfiles, entre ambos herbívoros, si bien hay compuestos, que son similares, se producen, en forma relativa, en distintas, cantidades, y esto, parecería ser, que ya es suficiente, estas diferencias, para que la avispa, pueda, detectar, si el daño, es por su hospedero, versus, si el daño, es por otro tipo, de herbívoro, en resumen, entonces, en este trabajo, se demuestra, que hay una variación, en la mezcla de valores, que la, una misma planta, puede producir, cuando no tiene daño, y cuando tiene daño, esto ya se sabía, de trabajos anteriores, que le agrega, este trabajo, a lo que no se sabía, que hay diferencias, en la mezcla de volátiles, que producen las plantas, dañadas, según sea, el herbívoro, que produce el daño, y esas diferencias, son capaces, de ser percibidas, por el parasitoide, según, que, los volátiles, están siendo producidos, cuando es atacado, por su hospedero, versus, a otro tipo, de herbívoros, que no son, sus hospederos, y por último, lo que se demuestra, en este trabajo, también novedoso, es que la atracción, se produce, por los olores, de las plantas atacados, y no, porque esté, la presencia, del hospedero, en sí mismo, porque aún, en plantas, donde se habían sacado, las larvas, llegaron, más avispas, a esas plantas, que sí, habían sido dañadas, previamente, pero las que no había, presencia, de los herbívoros, trabajos posteriores, en otros sistemas, han venido dando, resultados consistentes, respecto, a este patrón, que, describió, este trabajo, por primera vez, en cuanto a, interacciones, plantas, enemigos naturales, y a la capacidad, de discernimiento, por parte, de los enemigos naturales, de quien, era, el herbívoro, que estaba produciendo, el daño, en la planta, y a su vez, de si, este daño, se podía hacer sistémico, por la planta, o no. Antes de terminar, entonces, con la clase de hoy, vamos a hacer, algunas consideraciones, finales, en lo que tiene que ver, a lo que son, las defensas inducidas. Las defensas, estas inducidas, que hemos descrito, en la clase de hoy, le conferirán, ventaja adaptativa, a la planta. Ustedes, recuerden, un poco, se discutió, en clases anteriores, que la producción, de estos matabolitos, siempre es costosa, la producción, de defensas, es costosa. Entonces, hay, en ese, en eso, que se invierte, las defensas, un beneficio. Muchos estudios, no evalúan, el efecto, de las defensas, indirectas, en si la planta, con eso, alcanza, una mejor performance, si además, tiene, el éxito, reproductivo, mejorado, por el hecho, de tener, defensas, inducidas. Hay, bastantes pocos estudios, respecto a lo que tiene, que ver con el costo, entonces, de la producción, de este tipo, de defensas. Un ejemplo, muy, claro, es, el trabajo, que les estoy mostrando, en él, se hace, un estudio, de plantas, de, el género, Arabidopsis, que es, en particular, Arabidopsis, italiana, son plantas, modelos, muy utilizadas, en distintos tipos, de estudios, en los cuales, un poco, intentando, responder, si, estas plantas, tienen, perdón, estas, defensas, inducidas, tienen o no, un costo, y se le confieren, una, ventaja adaptativa, a las plantas, que la tienen, se hizo un experimento, en la cual, había, tres grupos de plantas, unas plantas, control, en esta gráfica, van a ser los cuadraditos, unas plantas, que, con daño, tanto, la, gráfica, con los redondeles, como con los triángulos, solo que, en el caso, de las plantas, con los redondeles, ese, ese, daño, que estaba producido, por la herbivoria, a su vez, estaba, puesto, esos herbívoros, a parasitoides, y en el caso, de la, gráfica de abajo, esos herbívoros, estaban, sin ningún tipo, de parasitación, en particular, estamos hablando, del herbívoro, pirirrapi, y del parasitoide, de Pieris, cotesia, rubiculata. En este estudio, lo que se hizo ver, fue la producción, de, de las semillas, en la planta, y como pueden ver, claramente, las plantas, con herbivoria, producen menos, que, las plantas, control, y las plantas, con herbivoria, también, pero, a las cuales, se les libera, parasitoides, si estos, alcanzan los herbívoros, logran producir, un número, mayor, que las plantas, con herbivoria, donde no aparece, el parasitoide, en juego, sin acercarse, a las plantas, sin daño, es bastante mayor, que, en el caso, de las plantas, dañadas, y sin parasitoides, de esta manera, esto, es una evidencia, en el sentido, de que, poseer, estas defensas, inducidas, les confiere, a estas plantas, en particular, una ventaja adaptativa, ya que, les permite, comparada, con las plantas, que son dañadas, y en donde no hay, parasitoides presentes, les da la posibilidad, de producir, más, semillas, que, en ese caso. Otras consideraciones, a tener en cuenta, en el efecto, de, en particular, los parasitoides, que actúan, sobre enemigos, como enemigos, naturales, de herbívoros, es el tipo, de parasitoide, que es atraído, por esta planta. Hay distintos tipos, de parasitoides, tenemos aquellos, parasitoides, que, al poner los huevos, ya matan, a su hospedero, en el momento, de la puesta. Y hay, esos son los parasitoides, y de obiontes. Mientras que, hay parasitoides, que no matan, inmediatamente, a su hospedero, o al herbívoro, en este caso, sino que, esta muerte, se da, más adelante, de su desarrollo, larval, que son, los parasitoides, con obiontes. Entonces, no es lo mismo, para la planta, que el parasitoide, atraído, sea uno u otro, porque, la planta, para mejorar, su performance, lo que debe lograr, es, poder disminuir, la herbivoría. Entonces, el caso, de los parasitoides, y de obiontes, claramente, se va a disminuir, la herbivoría, cuando ellos llegan, y ponen, sus huevos. Mientras, en el caso, de los coinoviontes, no tiene, por qué ser tan claro, ese beneficio, tan inmediato. A su vez, parasitoides, que son solitarios, versus parasitoides, que ponen, en un mismo, hospedero, pueden tener distintos efectos, si son coinoviontes, si no matan a los pederos, en un momento, pueden incluso, aumentar la herbivoría, no disminuirla. ¿Por qué? Porque el hospedero, que ya está parasitado, ingiere, más material vegetal, en una forma, de conseguir nutrientes, tantos para sí mismos, como para los parasitoides, que se están desarrollando, sobre él. Y después, tenemos los hiperparasitoides, los hiperparasitoides, ¿qué son? Son, parasitoides del parasitoide, que hasta ahora, estábamos nombrando. O sea, se introduce, un cuarto nivel trófico, un cuarto nivel trófico, que si va a afectar, al parasitoide, que estábamos hablando, en un tercer trófico, en un tercer nivel trófico, hasta ahora, puede entonces, afectar, el control de la herbivoría, y puede entonces, afectar, como lo hace la planta, en presencia, de hiperparasitoides. Luego, tenemos otras consideraciones, relacionadas, con la diversidad, de herbivoros, y de parasitoides, que hay. Vimos algo, de la diversidad, de herbivoros, que puede sostener, una planta, o que pueden sostener, diferentes plantas. La efectividad, del control, mediante enemigos naturales, puede variar, ante esa diversidad, ya que estos enemigos, pueden atacar presas, pueden atacar herbívoros, poco dañinos, si, si son capaces, si no son especialistas, en un herbívoro, en particular. Y a su vez, la diversidad, de parasitoides, va a producir, también, una competencia, si hay más, de un tipo de parasitoides, para un herbívoro, que puede llegar, incluso, a disminuir, el control, de los herbívoros. Otras consideraciones, respecto a cuán efectivas, son las defensas, inducidas, en el entendido, de atraer, parasitoides, que van a controlar, a los herbívoros, de las plantas. Bueno, algunas cosas, tienen que ver, con otro tipo, de defensa, no ya estas defensas, inducidas, químicas, de las plantas, sino otro tipo, de defensas, que puedan tener, las plantas, como a su vez, afectan, a esta atracción, de enemigos naturales. Ustedes vieron, con Andrés, este ejemplo, no lo vamos a ver en detalle, los tricomas, por ejemplo, que tienen las plantas, tienen un efecto negativo, no solo los herbívoros, como defensa, y como lo vieron, con Andrés, que los dejan atrapados, que pueden tener, compuestos tóxicos, ¿sí? Este es el caso, por ejemplo, en esta microfotografía, de tricomas, de plantas, de geneólico pérsico, ustedes saben, de los tomates, por ejemplo, ¿sí? Donde se ven, preciosamente, ellos, y, también los híbridos, los cultivares, que se hacen para producción, tienen este tipo de tricomas, y se han visto, en diferentes estudios, que hay una relación, que tiene que, ver, entre la densidad, de los pelos, los glandulares, y el grado, de parasitismo, por parte, de parasitoides, del género, tricograma, sobre huevos, de, de, HCA, la misma larva, que vimos hoy, hace un rato, en los estudios, de tabaco, y, y algodón, que, afecta, además, esa búsqueda, hospedero, y quedándose, atrapados, en, esos tricomas, o sea, que, los tricomas, que se constituyen, una primera línea de defensa, contra el vigoría, en estas plantas, a su vez, pueden atracar, pueden atrapar, perdón, a los parasitoides, de esos herbívoros, y, por lo tanto, disminuir la acción, de los parasitoides, y, por lo tanto, llegar a disminuir, el efecto, de las defensas, inducidas, indirectas. ¿Qué pasa con las defensas, constitutivas? Otra consideración, en esto de, cómo interfieren, los otros tipos de defensas, con las defensas, inducidas. De la misma manera que, por ejemplo, defensas como el tricoma, las defensas, constitutivas, pueden terminar, por ser, detrimentales, en lo que es, la acción, de los parasitoides. ¿Por qué? Porque, si los herbívoros, están, por ejemplo, adquiriendo, defensas, constitutivas, porque tienen, algún mecanismo, de tolerancia, de los que han visto, con Andrés, bueno, entonces, eso puede hacer, que el herbívoro, desde el punto de vista, de la calidad, como alimento, para desarrollar, su ciclo, allí, el parasitoide, sea inferior, y entonces, va a afectar, al desarrollo, de este enemigo natural, disminuyendo, la eficiencia, como un controlador, atraído, por estas defensas, indirectas. y como una última consideración, a realizar, en este gráfico, se muestra, el número de trabajos, en sistemas, donde hacen estudios, relacionados, con defensas, inducidas, y distintos niveles, tróficos, y en realidad, si, haciendo una búsqueda, en biografía, se ha visto, que la mayoría, de los estudios, de interacciones, tritróficas, se han realizado, sobre sistemas, simplificados, como los que hemos, descrito, por ejemplo, en la clase de hoy, en muy buen detalle, en lo que fue, la, la caracterización, de la bolsitina, donde había, un carnívoro, el parasitoide, la avispa, un herbívoro, si, el herbívoro, de las plantas de maíz, y una planta. Después, hay un número menor, de estudios, que consideran, para una planta, con dos herbívoros, que pasa con su carnívoro, que esto es, bastante, más aproximado, a la realidad, que un sistema, tritrófico, lineal, porque las plantas, en general, sostienen, más de un tipo, de herbívoría. Este tipo de estudios, los vimos, por ejemplo, en el caso, de las plantas, de tabaco, y de algodón, y los dos herbívoros, y un único carnívoro, que en realidad, afectaba a unos, los herbívoros, y otros no. Pero aún esto, que es un sistema, de sólo cuatro organismos, ya el número de trabajos, es bastante menor, que, en los sistemas, simplificados anteriores. Luego, tenemos, aquellos estudios, donde se incluye, un sistema lineal, como era la primera situación, pero, que además, incluye, interacciones, del tipo, tritrófico, que se den, a nivel del suelo. La mayoría son, a nivel, de la parte, aérea, de las plantas. Pero hay un montón, de estas interacciones, tritróficas, que se dan, bajo el suelo. De estos, hay aún menos trabajo. Pero, en realidad, ni aún esto, es, un buen indicativo, de la realidad. La realidad, es mucho más compleja. La realidad, es que las plantas, tienen, muchos herbívoros, tanto, a nivel de sus partes aéreas, como, en las raíces. Y estos herbívoros, a su vez, tienen muchos carnívoros, algunos, que son carnívoros, de más de un herbívoro, tanto, en los herbívoros, de las partes aéreas, como, los herbívoros, de las plantas, de las partes subterráneas. De estos trabajos, hay muchísimos menos. Pero, en realidad, son este tipo de trabajos, los que reflejan, cuál es la realidad, natural, de las plantas, donde, están ellas, la realidad, donde, se exponen, a los herbívoros, y donde, estos se exponen, a los carnívoros. Bueno, y con esto, terminamos la clase, los dejo con, esta placa, que es de una de las bibliografías, recomendadas, donde se intenta, visualizar, algunas de las, muchas interacciones, que las plantas, tienen en la naturaleza, con otros organismos, como, por ejemplo, sus herbívoros, como, por ejemplo, fauna, benéfica, como son los polinizadores, o, los enemigos, de sus herbívoros, los carnívoros, con patógenos, de la propia planta, con competidores, como otras plantas, donde también se muestra, que estas interacciones, eran, no solo, en la parte foliar, o, donde están las flores, sino también, bajo, la superficie, donde están, las raíces, y lo que, se trata de señalar, es que todas estas, interacciones, con los diferentes organismos, pueden cambiar, la química, de la planta, lo cual, a su vez, puede tener, distintos efectos, en la comunidad, que forma parte, en ese lugar, donde vive la planta, del ecosistema, en cuestión. Bueno, si tienen alguna duda, por favor, plantearla, en el foro. Nos vemos, en la próxima. Gracias. Gracias.